Diario de un esperista Bueno pues nos vamos de espera, hay pocas posibilidades hoy pero estamos acercándonos al puesto y esperemos tener suerte aunque ya estamos a finales de espera nos quedan dos días llevamos dos meses detrás de ellos y bueno los animales van bastante 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 tocados es difícil pero bueno hay un macho grande por la zona vamos a ver si nos hacemos con él y nada si no nos hacemos con él pues por lo menos pasaremos una buena noche de casa cenaremos y llegaremos fresquitos a casa venga os dejo aquí ya que aparcaré dentro de un momento bueno voy a comprobar el cebadero voy a intentar alejarme lo máximo posible de él para no dejar rastro y entrando de forma contraria como entran los animales de forma contraria como entran los animales Bueno, parece que está bastante tomado, han levantado muchas piedras, esperemos tener mucha suerte, aunque es muy difícil en la época en la que estamos. La luna ya está en lo alto, no creo que la podáis ver. Está pequeñita pero la verdad es que creo que con media luna aproximadamente que hay, hay suficiente luz incluso para tirar sin tener que encender la luz. Veremos, ha sido una auténtica pena que esta balsa la hayan vaciado hace tres semanas, si esté sin agua, porque la verdad es que los animales entraban muchísimo mejor, ha sido una pena. En este cebadero podría haber hecho perfectamente, si hubiera querido tirar a todo lo que entraba, más de diez animales en unas veinte noches de espera. La verdad es que ha sido un espectáculo. Voy a aparcar bien el coche y me voy a, entonces, a poner en el puesto. ¡SUSCRÍBETE! La Cámara de la Cámara Bueno, por fin ha caído, ahí estamos Con luna a un metro, impresionante Esto no se puede describir con palabras Es algo brutal La Cámara de la Cámara Diario de un Esperista